Buenos días, somos Isaac, Cleven, Brian y Bayron. Somos periodistas del Liceo Técnico Profesional José Miguel Carrera. Nuestro liceo vive es un simulacro nacional. Los invitamos a ver la siguiente nota. El Liceo Técnico Profesional José Miguel Carrera de Quilicura participó de manera exitosa en el cuarto simulacro masivo de sismo que se efectuó en el sector educacional de la región metropolitana el día jueves 31 de agosto. Es así como a las 11 de la mañana en punto, el Complejo Educacional fue uno de los 2.600 establecimientos que evacuaron completamente su recinto, simulando un terremoto de 7,9 grados Richter con intensidades entre 8 y 10 grados en la escala de Mercalli. Con la participación activa de toda la comunidad escolar en conjunto con otras instituciones como el Cuerpo de Bomberos de Quilicura, la 49ª Comisaría de Quilicura, y la Asociación Chilana de Seguridad dieron una gran lección sobre cómo actuar frente a este tipo de fenómenos naturales. Bueno, la finalidad primero es proteger la vida de todos los que componemos la comunidad educativa. En caso de alguna emergencia, tenemos que saber cómo responder a una problemática asociada ya sea a temas de clima o de terremotos como ya tuvimos en un evento recién pasado. Este ejercicio de simulacro es parte del programa Chile Preparado de la Oficina Nacional de Emergencias, ONEMI, que desde el año 2011 ha realizado este tipo de actividades con la participación de más de 6 millones de estudiantes y que emula alertas de tsunamis, terremotos, aluviones y amenazas volcánicas. Bueno, para mí la importancia de este simulacro es básicamente aprender cosas nuevas, aprender a controlarse, como ya lo había dicho anteriormente, y aprender más que todo a estar calmado y siempre mantener la cordura en caso de que pase algo. Este ejercicio busca evaluar la aplicación del Plan Integral de Seguridad Escolar que desde el año 2001 reemplazó la antigua operación Deisi que se realizaba en los establecimientos educacionales. Mira, ahora en esta actividad fue hipotéticamente la accidentada en un tercer piso estaba con un tercero medio de electricidad y llegó la Hach a buscarme arriba y yo tenía que hacer ese papel del procedimiento, cómo hacerlo cuando alguien tiene una actividad. En promedio, la totalidad de los establecimientos educacionales demoraron aproximadamente 4 minutos en evacuar completamente el recinto. Se trató del cuarto simulacro masivo en el sector educacional que se lleva a cabo en la región metropolitana. Anteriormente se han realizado otros ejercicios en los años 2012, 2013 y 2014. Esta fue la actividad de simulacro nacional del Liceo Técnico Profesional José Miguel Carrera. Esperamos aquí se hayan informado. Nos vemos en la siguiente nota. Chau, chau. Chau. Chau.